¿Cómo nace algo bonito que tiene hoy en día que es contradicción? Que a raíz de esto también. Contradicción nace porque después de que yo hago el tratamiento, yo decía cómo la gente cree en mí, no solamente la industria de la televisión, darme una oportunidad, sino que cómo el resto me tiene que ver. Tengo que hablar mucho de mi rehabilitación. Yo dije, entrevista que me pidan la voy a dar y voy a hablar de cómo ha sido el proceso y que voy a contar que estuve dos años en tratamiento y amplificar todo esto. Entonces me empezaron a llegar muchos mensajes de cómo yo me había tratado, qué es lo que había hecho, muchas mamás, muchas señoras de personas que estaban con su marido, con problemas de droga o de alcohol. Y empezaba yo a responder. En ese minuto no me acuerdo bien si por mes, en que los mensajes textos, llamados a teléfono, no había WhatsApp. Y empecé a responder. Y yo derivaba a mi centro donde yo me había rehabilitado, porque era particular y era pagado, derivaba a otros centros, donde la gente quisiera un poco y la iba orientando. Y esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Y dije, ¿sabes qué me dieron ganas de tener un centro de rehabilitación? Y además me queda bien porque me conecta con la enfermedad de mí. O sea, estoy viviendo todos los días lo que yo pasé también. Y me invitan a Vértigo y gané Vértigo y gané el auto. Entonces, cuando en la hora de la verdad, que me entrevista Martín, cuento todo esto y se me llenó el Facebook, que era por Facebook, se me llenó el Facebook de comentarios, de preguntas, y me había ganado un auto y yo tenía un auto. Entonces dije, voy a vender ese auto y con eso voy a tratar de abrir un centro. Y ahí armé contradicción que ya venía funcionando, pero que lo iban a cerrar. Entonces yo dije, voy a poner toda esa plata de la venta del auto en potenciar este centro. ¿Tú lo conocías contra Dixon? No lo conocía. O sea, lo conocía hace un par de meses por un amigo que me llevó para allá a conocer a la dueña. Y ahí conocí a la dueña y ella me comentó que estaba cerrando. Entonces ahí me acordé y dije, ¿cómo voy para allá? Y potencio con estas lucas ese centro y lo tiro para arriba. Y ahí nace contradicción.